Entre tantas noticias, también hay noticias de las buenas, por supuesto, ¿no? Siempre compartiendo aquí en Info 3. Seguimos porque se autorizó la exportación de propóleo al exterior. Lo dijo el apicultor Mario Arbiza. Investigaciones indican que este producto ayuda a problemas de índole respiratorias. El propóleo se había cortado la exportación por distintos motivos. Y ahora hace cuestión de un mes aproximadamente, se volvió a habilitar por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la exportación del propóleo, ¿no? Que eso se había, bueno, en fin, por distintos motivos. Pero coincide con un pico de demanda exterior del producto algunos trabajos de investigación que se han hecho sobre aplicación del mismo, ¿no? Se dice que este producto, una investigación, sirve para problemas respiratorios, incluso esto que se está viviendo del COVID, ¿no? Sí, está muy interesante. Hay entrevistas de médicos. Amelia Cristina Tor es una autora, es apicultora, tiene una trayectoria de investigación y de aplicación de tratamientos con propóleos en distintos países de América. Ecuador, Chile, algún contacto con México y, bueno, ha hecho publicaciones, tiene estudios publicados en revistas científicas y que avalan el trabajo de aplicación como un tratamiento complementario a los tratamientos tradicionales. Es de, bueno, lo que se está haciendo en el tema COVID, ¿no? Bien, en un resumen, Mario, contanos un poquito cómo es el proceso de este producto. Bueno, hay una cosa interesante que siempre hago mención, es que hablas con la gente que sabe de yuyos. Algunos dicen comúnmente, las viejas saben de yuyos y los viejos también saben, y los jóvenes también, pero eventualmente hablas con alguna persona que sepa del tema y te dice que cuando, por ejemplo, para los fumadores o para gente que tiene algún problema de índole respiratorio, el té de anacagüita. Y es interesante cómo la abeja, en noviembre, diciembre, que la gente dice que el árbol llora, ¿por qué? Porque brota la savia y está goteando así cuando pasás debajo de un anacagüita. Se usa para hacer tel, tanto la hoja como la cáscara. Y bueno, y en ese momento que hay esa efervescencia de la savia del árbol, se llena de abejas. Donde hay anacagüita, en cantidad importante, árboles, la producción de propóleos es de un tono grisáceo. Donde hay eucaliptus, que también tiene su mención en algunos conocimientos populares, principalmente de uso para hacer vados y eso, el propóleo es negro, como también tiene un tono más oscuro cuando las colmenas están próximas a los montes nativos.